Breve pausa para estirar las piernas. John Kerry lleva siete días en la Osana y aún no logró ningún acuerdo. Pero ya están pensando cuáles serán los siguientes pasos si no obtienen los resultados esperados. Una opción sería coordinar con la comunidad internacional sanciones más estrictas que obliguen a Irán a volver a la mesa de negociaciones o negociar con más seriedad. Pero Irán precisamente exige que se retiren las sanciones, más concretamente que se liberen las cuentas bancarias congeladas y que pueda volver a colaborar económicamente con otros países. El ministro iraní de Exteriores aprovecha la pausa en las negociaciones para ejercer presión mediática. Espero que nuestros colegas reconozcan que es una oportunidad única, que no se repetirá y que tienen que aprovecharla. Pero Occidente no quiere lograr un acuerdo a cualquier precio. El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, aclaró que nadie se toma a la ligera las negociaciones. Todos, especialmente los países vecinos de Irán, se verán afectados si logramos un buen o un mal acuerdo. Por eso tenemos que asegurarnos de que no se sospeche que lo que acordemos pueda resultar incompleto y que le deje a Irán margen de maniobra. En vista de la situación, la noche será larga y se centrará en los detalles. Pero estos, precisamente, aún podrían frustrar el acuerdo.